Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. El dinero es el que manda, es la triste realidad, pues si no tienes un peso a nadie le importará, pues si no tienes un peso a nadie le importará. Vengo de abajo, ¿qué puedo hacer? No soy un rico, tampoco un rey, ni monedita pa' caer bien, tal que me quiera por interés. Ocho de la mañana, cuarenta y un minutos, estamos escuchando a Los Trenos del Norte y como lo veníamos promocionando en el transcurso de la semana, pues aquí está el propietario de Los Trenos del Norte, cantante, director, el hombre de orquesta, el hombre hace de todo ahí. Yo le digo cariñosamente el primo, no sé que de pronto de verdad seamos primos, uno nunca sabe. Usted me acaba de decir que también es de Santa Rosa, cabal de mi pueblo natal, la pose de esas raíces. Pero por el López. Por el López, ¿no? Yo soy Echeverry. Por el López, Echeverry, mi abuela era del Jardín, Antioquia. Ah, no, mi familia era del Águila Valle. Ajá, pero somos Echeverry. Somos Echeverry, somos primos y somos hueveros. Sí, pues yo no nací allá, yo nací en Santoro, pero mi papá sí es de... Yo soy de Santa Rosa. De allá, de todas maneras, de apellido somos y bueno, somos primos de alguna manera, uno nunca sabe, ¿no? Primos de apellido. Primos de apellido. Freddy, ¿cómo está? No, excelente, dando gracias a Dios por este lindo día que nos regala hoy, por esta nueva oportunidad que me da dirigirme a toda esta audiencia, a esos televidentes que están ahí en casita, en el trabajo, desde su vehículo, donde estén, por escuchar y seguir gustando de nuestra música, de nuestra agrupación, con más de 35 años de trayectoria, Los Truenos del Norte. ¿35 años? Más de 35, fundada por John Mario Gallego, Héctor Fabio y Olmedo, en el Norte del Valle, por lo que se llama Los Truenos del Norte, no porque estamos de México, estamos de Santa Rosa. Ah, usted compró después ya el nombre, compró la agrupación. Sí, ahí se hizo, pues ahí, Dios me puso ahí a dirigirlos y siempre ha sido inquieto. Pero usted ha sido como propietario de la agrupación. Sí, la voz principal y el nombre de todo como yo, también empresario. Ahí quedó ya usted como director y propietario de Los Truenos del Norte. ¿Qué ha habido en estos días de Los Truenos del Norte? Antes de hablar de lo nuevo que viene, porque me contaba que vienen cosas nuevas, ¿qué ha habido durante estos días? No, Los Truenos del Norte hicimos como un resexo, por lo que decidimos prepararnos, estudiar, mejorar nuestro espectáculo, porque ahorita se metió un estilo de música banda acá en la región, en Sudamérica, eso viene de México. Entonces estamos ya acomodando otra instrumentación como la tuba y estamos organizándonos para esas festividades que llegan ahorita a mitad de año a nivel nacional, participar en muchos lugares, en muchos municipios del país. Ya estamos haciendo los contactos, las conexiones para ir con un show, un diferente repertorio al estilo de nosotros. Qué bien, o sea, ¿van a cambiar un poquito el estilo musical? Vamos a mejorar, a cambiarlo y a mejorar. ¿Cuántos son los integrantes? Somos ocho en el escenario, incluyendo Don Chetto. Don Chetto, y eso suena muy bueno, eso suena espectacular, ustedes lo están haciendo de una manera muy profesional. Y ustedes, lo importante es que usted no se quedó estancado en la música, usted sigue, aunque es tremendo cantante, tremendo director musical y todo eso, usted sigue estudiando y sigue capacitándose más todos los días. Sí, no, es que todos los días, yo creo que uno nunca aprende, uno nunca termina de aprender. Yo pienso que todos los días Dios a uno le pone las personas para ir mejorando, más que la disciplina que tiene que llevar uno en la música, es también las personas que lo sepan aconsejar y guiar a uno para uno ser mejor cada día en la voz, en ser un artista, no solamente hay que aprender a ser un cantante, sino más ser un artista, dejar algo en el corazón de cada ciudadano. Claro que sí, sabe que el doctor Germán Aguirre Muñoz estaba muy ansioso por entrevistarlo en el día de hoy, quería estar aquí, me dijo, me le da un saludo muy especial, un fuerte abrazo, pero pues lastimosamente tuvo que viajar porque murió una amiga, entonces tuvo que ir a cumplirse precisamente con ese sentimiento de amistad para despedir a esa amiga, las cosas que pasan, ¿no? Entonces, pero le dejo un saludo muy especial y un fuerte abrazo. No, y pues imagínense, es prácticamente nuestro papá, ese hombre desde que abrió las puertas de esa misora, he tenido las puertas 24 horas para los tronos del norte, siempre sonando nuestra música, muchas gracias a él, que Dios le bendiga a él y a toda su familia por esa oportunidad que nos da a nosotros y a todos los artistas de la región y que es todo lo que se logra transmitir desde estos micrófonos a sus hogares, gracias a Germán Aguirre Muñoz, un gran líder del eje carretero. Sí, señor. Bueno, Freddy, cuéntenos, ¿qué viene para los tronos del norte? Nosotros ahora venimos haciendo, recopilando unas canciones, unas pues auténticas de nosotros, pero también estamos sacando un álbum, escogiendo de algunos artistas grandes que ya se fueron como Vicente Fernández, como Juan Gabriel, de Lupillo Rivera, de muchos artistas que dejaron un legado en el corazón del mundo. ¿Y qué queremos los tronos del norte? Seguir con esas letras, con esas canciones y hacerla a nuestro estilo. No hacerla pues como lo hizo Vicente Fernández, porque él era único, o como Juan Gabriel el Divo, sino al estilo de los tronos del norte, es como Dios nos regaló pues la forma de nosotros cantar, de nosotros hacerlo en el escenario. Qué bien. Acapella, a ver, unos pedacitos de esas canciones, a ver, ¿qué tal? A ver. Podemos hacer cuál. La primera que hizo Vicente Fernández Grande, ¿sabe cuál fue? Es que hay tantas, pues está la ley del amor. Vestí amor apasionado. Volver, volver. Anda todo alborotado. Por volver voy camino a la locura. Y aunque todo, lo puedo hacer grande, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer mucho más corrido, o sea, ahí lo hice como Vicente más o menos, por el estilo, pero el estilo que lo estamos haciendo, y lo están haciendo nuestros arreglistas, es al estilo corrido, o sea, un corrido norteño. Eso sí. Corrido con banda. Corrido con banda. No con mariachi, sino con banda, al estilo de ustedes. Al estilo de los tronos del norte. Ya no vamos a manejar el estilo de, seguiremos cantando las de los tigres del norte, las de los rayos, las de Uriel Henao, seguiremos cantando aquellas canciones que nos piden en el escenario, pero vamos a sacar nuestro propio estilo cantando esta música que tanto legado de Juan. A ver, otro pedacito de otras canciones de esas que vienen en ese álbum con los tronos del norte, ¿cuál puede ser? Todo viene de nosotros, de nosotros vienen canciones muy espectaculares, historias, más que canciones son historias que pasan entre la humanidad. Tengo un álbum de 18 canciones que estamos pronto a sacar, una canción es una historia, así se va a llamar. A ver, un pedacito de esa. Como cual, ¿cuál le podemos cantar aquí al primo? A ver. A ver, una canción bien bonita que yo tenga, las nuevas. ¿La autoría es de ustedes? Sí, autoría de nosotros. Y dentro de ese mismo álbum, ¿van a meter las de Vicente también? No, es que eso viene un álbum, viene un álbum de un artista que fue grande, viene una de los truenos, otra de los otros artistas, o sea, viene intercalada, viene una de nosotros y una de los artistas, se llama un rencauche, estamos rencauchando música, como lo están haciendo muchos artistas, esos artistas cogieron canciones de otros y se hicieron grandes, y nosotros la realidad no es hacernos grandes y no perder ese legado a la música. Bueno, otro pedacito, a ver, que nos gusta escucharlo aquí en la mañana, Freddy Echeverdi, el hombre de los truenos del norte que nos acompaña en este viernes de farándula. A ver, a ver, que le tiramos a ver, que se tengo tantas canciones. La que se le venga a la mente ahí, porque cómo no lo aprovechamos, hombre, imagínese, después de tenerlo aquí invitado en la mañana. Me puso colorado, me hizo sonrojar. Porque uno nunca espera que lo van a poner a cantar aquí, pero bueno, ya esos que llegamos, ¿sí o no? Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido, y muy sinceramente que borracho he de morir, no culpo yo el destino que me marcó el camino, e irremediablemente yo tengo que seguir. Mi vida es un abismo, igual como otras vidas, traque días y comedia, llorado a mí existir. Estoy un poquito desgastado, pero con mucho amor. Se llama Borracho yo he nacido, una que viene dentro de nuestro álbum de nosotros. Viene dueño de un corazón solitario, viene el amante, te amaré para siempre, se vienen un álbum más o menos nueve o diez canciones que vamos a grabar de los truenos originales, escritas por nosotros mismos y otros compositores de acá, como de Jorge Gaviria, un gran amigo que estaba componiendo las canciones, y de otros de México también, y como le digo, los Rencauches. Bueno, pero eso es muy bueno. Creo que por ahí en unos 60 días ya estamos empezando a sacar canciones. ¿Y dónde van a grabar? ¿En qué estudio? Nosotros tenemos acá varios, varios maestros en México, ya estamos grabando algunas, ¿sí? Algunas las están haciendo acá porque los mismos compositores... ¿Pero mandan el material de acá o...? Los mismos compositores se encargan de guiarnos allá en México. ¿Pero van a ir hasta allá a grabar o mandan el material? No, no, eso se hace un puente con el del estudio allá, con el que en ese momento es John Fabio Aguirre. Ajá, ya de la mezcla y todo eso. Ellos se encargan ya de... Y nosotros tenemos también un músico. ¿Con la mezcla hacen aquí, no, allá? Sí, allá, allá y acá. O sea, eso... ¿En los dos lados? Sí, porque acá nosotros tenemos un músico que tiene un estudio, que es Ferney, en Santa Rosa, y con él se está adelantando también unos trabajos. Ya voy con John Mario, ve con John Fabio Aguirre, ve con John Mario acá en la cabeza, con John Fabio Aguirre, y es el que masteriza allá acá. Él es el que ya me guía la voz y masteriza las canciones. Pero siempre hay una comunicación entre los músicos que van a hacer la instrumentación. Bueno, recordemos un poquito alejillo de esas canciones de los truenos del norte. A ver, un pedacitos ahí, a ver, vamos con una de ellas para recordar esas interpretaciones tan espectaculares de esta agrupación. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Esa es Vengo de Abajo. Vengo de Abajo. La canción que la escribí, esa la hice yo por mi historia, mi historia de vida, porque todos venimos de abajo. Sí. Y es una canción que dice La realidad de los seres humanos, porque todos vamos llegando a unos niveles, depende de la disciplina que tengamos. Claro que sí, aprovechar los momentos de la vida. Los momentos de la vida. A ver, escuchamos un poquito. A ver, escuchamos un poquito. Pues si no tienes un peso a nadie le importará. Vengo de Abajo. ¿Qué puedo hacer? No soy un rico, tampoco un rey. Mi monedita pa' caer bien. Tal que me quiera por interés. Mi monedita pa' caer bien. Tal que me quiera por interés. En los amores... Vengo de Abajo. Vamos con otro pedacito de otra de esas canciones de los truenos del norte. Aprovechando a Freddy Echeverry, que está aquí con nosotros, pues también en esta mañana en el informativo del Eje Cafetero. A ver, escuchamos esta. ¿Cómo se llama esta? Hoy es martes de los años, una canción que hizo El Charrito Negro, al estilo popular. Yo la hice al estilo corrido, corrido prohibido, con un excelente video, una película completa. Que no falte la balacera, ¿sí o no? Pero por el lado bien, o sea, por el lado de hacer espectáculo. Esto es bien. Esta es la pista, ¿no? Esta es la pista. Es que quería que cantara. Quería que cantara, pero bueno, vamos a escuchar un poquito de la original van a... Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí está el video. Están unos excelentes amigos que son los modelos. Está el ingeniero Alessander Gómez. Está nuestro amigo Pacho Pescao, de la gobernación de Risaraldo, también fue uno de los que fue modelo acá. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Todo lo que nace muere, esa es la ley de la vida, no me preocupo por nada. ¿Cuál ha sido el mayor éxito? Hay muchos, pero el mayor éxito de ustedes en la música, ¿cuál ha sido de las canciones? ¿Qué es lo que pasa con los tronos del norte? Los tronos del norte, entre eso, cuando yo llegué siempre cantábamos canciones de Los Rayos, de Los Tigres, de Uriel Henao, entonces no nos concentramos a promocionar una canción de nosotros, de nosotros, entonces por eso mismo yo ahorita vengo haciendo ese trabajo con los muchachos, con mi familia, que son los tronos del norte, a empezar a cantar más del 50% de canciones auténticas de nosotros. ¿Cuál es la que más le piden pues entonces en una presentación? En una presentación siempre es Billete Verde, La Cruz de Marihuana, Ni Pariente Somos y ahora que entraron pues esta de los dos carnales y esta Vengo de Abajo es un éxito que ha estado sonando, soy campesino de nosotros también, una canción de las primeras que nosotros grabamos, pero normalmente cuando la gente espera los tronos del norte, la espera con Billete Verde, La Cruz de Marihuana, El Jefe de Jefes y de los rayos, cuando los rayos llegaron acá a Colombia dejaron esa canción que se llama La Esquina, es una canción que siempre hay que cantarla, siempre la solicitan y entre todo pues todas las historias que dejaron los grandes tigres. Bueno, que van a hacer videos también del nuevo álbum. Nosotros siempre hacemos videos y nosotros sacamos la canción y hacemos un video también. ¿Qué presentación tienen ahora así rápida? Ahorita rápido, acá en el Ecafetero nos estamos pendientes de viajar a Antioquia y a Huila, tenemos unas pendientes, en Viterbo ya pues creo que ahorita para mayo se confirman las fechas, no ha estado fácil porque se sabe que la situación del país ahorita está un poco frenada pero la música hay que seguirla llevando. Claro que sí. Bueno, Freddy, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? Los truenos del norte, los truenos del norte, en el Instagram los truenos del norte y también se pueden nos pueden seguir en el canal de YouTube como los truenos del norte, ahí se pueden también nos pueden seguir porque estamos haciendo en vivos por ahí para que cuando estemos en escenario ahí pueden verlo en vivo, en el tweet y en el face como los truenos del norte, los truenos del norte. Qué bien. ¿Quiere dar un número de teléfono al aire de pronto para contratación, para que lo llamen, para que sus fanáticos estén en contacto con usted también? El teléfono de los truenos del norte es 310-491-5113. 310-491-5113. Bueno, al primo Freddy Echeverry de los truenos del norte, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sección viernes de farándula en el informativo del eje cafetero. Muchas gracias a usted, primo, a todo el equipo de trabajo de Que Buena, Germán Aguirre, Hernando Tálvaro Caicedo, un gran amigo, un gran papa de los truenos del norte, a toda la gente que nos acompaña desde su casa, desde donde estén. Dios los bendiga y espero sigan escuchando nuestras canciones y nuestros proyectos que vienen adelante con grandes canciones que yo sé que se van a enamorar. Claro que sí, muchos éxitos. Muchos éxitos, gente, muchas gracias. 8 de la mañana, 57 minutos.